voy a armar este mami tiene el audio compartido ah? si señor ok que es la cassette? no no por si este man no va a hablar ok y david póngase de munición quita los accesos y ponga munición no tengo munición eso bueno quita esos dos el de reloj y el otro porque ese de reloj no sirve para el de reloj sirve para cadera ambulante es que no eso solo sirve para los potenciadores ah para cadera ambulante 2 se me fue amarrándonos mami mira mami no no más que yo tenía tenía los chicles buenos mami pero a mejor se le fue el internet mami y los perritos uy que tiene que ver eso conmigo un hijo mi no me va a llevar más este es el único bono que tengo un sí le recibió el rango Yo creo que así estamos bien Pero ninguno lleva la hora de oferta Solo este man Pero lleva nueve Debería que esperar Quien sabe cuánto A que le salga uno y luego el otro David usted Ah no es que este man lo perdió ¿Usted no tiene chus? No también los perdí Yo le voy a quitar puntos extra Yo llevo puntos extra Y este man de David también Yo tengo dos De la ver De la ver killer entonces Vámonos Vámonos ¿De qué cosa? No tiene chus Que me acaba de decir Que no tiene cadera ambulante Es que cadera ambulante yo Vaya al libro de Newton ¿Para qué? Al del medio ¿Cuál le salió? ¿Usted tiene uno ese chus? Ve a ver si se puede hacer uno Killer Killer no tiene ojos ansiosos ¿Usted? Lo estoy viendo El tercero No, no Ese es Ese es ¿Cómo le llaman? Es el El tercero El tercero Que yo tengo Ese llama miedo A los focos Lléveselo entonces Chídese Lléveselo No importa que sea uno Porque depende De que nos toque Lo podemos usar Para El paso De las bombas El El De la valquiria Y No sé Cuál es más Dígela A ver Y cómo Vamos a hacerlo De las bombas Ustedes Ustedes Dos Y yo La última ¿Cómo? ¿Qué Lo quiero hacer O lo hacemos Nosotros Tres Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Ah bueno Entonces Que Killer Saca el Resurgir Del Fénix Se va Al inicio Y que Por si acaso Si fallamos No Resurgir Del Fénix Vale El Fénix El Fénix No testará Las medidas Si 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 Ufff 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 Sería lo mejor Para empezar desde la ronda Uno Con el Fuleados Ufff 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 Más Ufff 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 del fénix tambien man espere, espere, killer, mato yo, mato yo, killer que mateme por nada mas eh, mata ahi, killer, mate a usted ahora que? ah, ya que? esta killer, cae 2 caran, volante bien no importa, no importa ma, killer, yo creo que se vale 1250 no, 1000 ahora, ahora, ahora eh, espere, se no coge los puntos ah, ya los coge eh, di, mata eh, mate chus, mate chus eh, chus, mate a usted ah, mucha gente vale, vale va, hay un pequeño problema, ma, que voy con lag va con lag eh, ¿usted no haces? no es que no es, no es por, por nosotros, es que este mal de México si, entonces la red es muy diferente ah, cierto, cierto, cierto eh, no lo hubieran hecho uno de nosotros quien es el host? killer madre mía, pero porque no? le caga nada, ma pero no, digamos, con este mal, ya a mi siempre me dio bien que más que se, ya está acostumbrado 1250 vale esto, ¿verdad? tep, tep abierta mato usted, va bien ok, no está aquí y la pieza, no está aquí está aquí le voy a llevar, vaya, está aquí lo quita malo, malo, cerrado aquí está la pieza ¿lo tienes aquí, killer? ¿lo tienes ahí? ¿lo tienes ahí? mi compa, está bien que mate el verde voy a ir a abrir, a ver si me da los puntos a ver si le sale a alguien me va a darle los puntitos pero es donde un padre nuestro dale aguantalo, aguantalo, aguanta el chicle le salió, le salió le salió a comprar ¿ustedes saben? ahora todo está por el día, killer vaya a librería y de librería abre tanque listo abre librería y abre tanque y trate de abrir la parte de arriba mas es que sobra un minuto le salió le salió mato yo entonces ¿le voy a poner el lavaro o no? espere, espere, para que esta mano termine vale, vale, vale venga con el escudo vale, vale no, inserto el control extraño ah, ya empezamos las quejitas tranquila tranquila usted ojo eh, killer ya se le acabo el chicle ah bueno, lo va a poner entonces que va a poner, guan el modulo y defendemos con a la biblioteca defendemos con pistola para el escudo se puede cerrar con el escudo lo que me da un poco lag es cuando voy a la par de alguien no se si me da un poco lag eso es cierto, eso es cierto vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a ir de aquí maestro lag me recuerda el del bug do tengo caja, tengo caja espere, espere, espere espere esta el otro ahí por desesperado gasto 950 vale, tranquila yo todavía no tengo caja aguantela no, no, espere yo tengo como 20 zombies aguantela eh, quiero decir david ponga el modulo en la biblioteca si, dale ah bueno, pero yo creo que yo no tengo arma no, no, pero el escudo igual y david tiene arma si, tengo cartas póngalo en la biblioteca no, espere espere, espere puro chaos o fail eh Eh... ¿Está en la electricidad o no? Sí, aquí está en la electricidad ¿Eso es este pichazo de zombis, man, en Ronda 3? ¡Oh! No, 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 no. No creo que ande opino. Esta es una de las mejores armas. No faltan nada. Yo no tengo una verga. No tengo balas, no tengo granadas. Dejemos un zombi aquí en esta. Ok, 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 ok. Madre. Me va fuera, cuídese lo de la braca. No. Quédese que alguien esté ahí. ¡Oye, munición, munición! ¡Me maten! El otro cilindro. Espere, espere, espere. ¿Lo vamos a poner ya? No, 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 no. Abramos la caja, man. Si no, nunca nos vamos a ir de armas. Si es que era para empezar en la Ronda 4 ya una vez con él. Dej, hagámoslo si quiere. Hagámosle, hagámosle, van a ver. Se murió. Echis. Yo lo río, yo lo río. Ah, ya lo están riendo, man. Bueno, bueno, bueno. Echis. Dej. Cosas que pasan con una pistola. En la enfermería está. Vaya adelante. Vale, Lucho, se va para abajo. Vale, 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 vale. Se va para abajo ahí. Echis. Lo perdí. Echis. No, que asustante, man. Ahora sí, dejemos uno en esta ronda para irnos a... Ya las pudo. Espera, comprar el Juggernaut. Yo también. Alguien tiene... El que saca los Power Ups. Power Ups. Eh, las bebidas. Eh, no, las bebidas no. Las barras estas. Ah, munición y esas barras. No, no, no. Nadie, nadie, ya. Me furiéramos. Creo que se lo quitó, man. No, no. Yo solo tenía uno. Ya ese botón de zombies, chis. A un día, a un día. No, no, no. Uy, madre. En casa me matan, man. Maten a ustedes. Ya mejor son. Ok, ok. Que es un pechazo todavía. Es inicial. Ustedes ya me hemos olvidado. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Uy, imbécil. Ya no, ya no, ya no, ya no. Maten uno, mamá. Maten uno. Ah, no, ya tengo, ya tengo. Maten, maten. Jugamos... Eh, Pro Hub. Estamos jugando en PS4. Como unos auténticos pobres. Ok, ¿tú? ¿Ya está en caja? Si, a eso se refería la pregunta. ¿Cómo? ¿Ya está en caja? No, no, suave. Voy a ir a la del inicio. Porque todos están ocupadas. Ya, ya, ya. No, no. No, no, no. ¡Mas! Es Mieford, yo tengo un zombie. Lo mato. Si quieren. Nada de esas, Chus. Un momento, un momento Madre, ¿dónde está la puta caja? Arriba, chido ¿No llego? Pero es en las primeras gradas, ¿verdad? Sí, en las primeras gradas Ya, 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 ya estoy, ya estoy Somos de Costa Rica, sí Y un mexicano Hágale, me fue Voy, voy, que tengo un sombra aquí corriendo Somos de Costa Rica, un mexicano Pero creo que el mexicano no se escucha Paran, paran, paran Me llevo las, las duales Son como Yo traigo flechas Tengo el arma para stage Tengo el arma para stage Tengo el arma social Tengo el Draco Cámbial 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 ¿Quién? El Draco, el arma social ¿Por qué? Es menos indicado para llevar el Draco ¿Estás seguro, papi? Cámbial ¡Uuuh! ¡Dareta, hermanos! ¡Dareta, hermanos! Bien, la dingo ¡Mamaño! Eh, killer, se lleva Franco Sí, trata de sacar el... Ah, mejor, tengo como un lanzagranaz Ok, eh, algunos teníamos, ¿verdad, más? No, no, no No, no, no El de la liquidación mortal La de la caja Muchas gracias por el follow ahí A ProHab Pura vida Tengo esa credit, man ¿Estás bom? Sí, sí Eh, Chus, ven aquí a la intervención La carga rápida Doble tiro, man Eh, doble tiro, eh Tiro a la cabeza Eh, ¿no tenían más rebajas? No, hasta ahora sí el Terondo Vale Ah, bueno, bueno ¿Qué dice? Yo tengo esa credit ¿Lo uso? Sí Sí, killer Ah, bueno, vamos a la caja atrás Pues yo no, eh Yo no me voy a ir con la Raikun Está el loco Bien, a ver No, no, yo, yo RPK y Raikun Bueno, por lo menos Cambio la Raikun Porque esto es como ¿Qué es lo que van a hacer? Tirar de caja atrás Pero ¿Sólo usted, Mefor? ¿Sólo usted va a tirar de caja? No, no, no Si usted quiere tirar de caja, tire Yo voy a tirar de caja A mí se juega un Si vamos a tirar de caja Solo va a ser su amigo Pero usted dice Yo tengo buenas armas, por ejemplo ¿Y usted? Pero yo no Espérese, espérese Para encontrar la Tírelo 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 Más locos, no me salgo. Monitos, monitos. Marco, hablemos en un idioma que todos entendamos. Qué cajeta. Es que la Raygon... A mí me gusta la Raygon. ¿Por qué la quiere cambiar? No, David. Si llega la especial, no llega la Raygon. Obviamente. Obviamente. Monos, tengo monos también. Tengo un lanzacohetas que se llama L4 Siege. No, 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 no. Lo cambio. Vale. Tiro los tres chicles. Vale. Para nada, cambié la RPK. Nada, man. Qué le salió? La BRM, no. Te llamo yo, que tengo unas flotas. Eh... Se llama. Me voy a mejorar el lanzacohetas. ¿Dónde la voy a llamar? ¿En electricidad? Con la Raygon. Me voy a la lanzacohetas. No, todavía no se sube nada porque... Si no, no llega. O la especial. No, no. Mejor la especial. No, no. Todavía no mejore. Todavía es muy temprano para estar mejorando. Vámonos, vámonos, vámonos. Contigo por la edad. Tres chicles. Creemos que... Estaban muertos, eh? En Steve. Ah, que eating facility. Vámonos. Voy a hacer y hablar con emociones con el oto. ¿Qué? ¡Oh! ¡Killer! Esta killer era muy bravo el hombre dice Se inició estadísticas en... Hagámoslo, hagámoslo de una vez, hagámoslo de una vez, plop Ya Madre, ronda 5 haciendo esta hora, vamos bien, madre ¡Bientísimo! ¡Vamos! Esta cara va con el detrás ¡SALGA! Todo eso de que nos apegan la choza, guau ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos! ¡Avá! ¡Vamos! ¡Están en la jupa! ¡El soldado ruso en la jupa! ¡No! Madre, bebé Es el que tiene que disparar, es a mi cama, eh ¡Que la metida! ¿Ese tiene perca jodlica? Sí Legal No mata nada, esta arma... Aquí esta arma es una caca Y mejora cuatro veces, es bueno No entiendo que dice ¡Avá! Ostras que llevaron aешь, pidiaron... ¡Hazos caer con! ¡Estoy defendiendo a mi lado! ¡Eso no significa que tienen que hacer todo! Esto no significa que tenemos que hacer todo Parajarme, por favor, me puedes dejar pasar... No puedo pasar Ya... Falta uno No, 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 dale, 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 le costó, le costó, le costó, vámonos por arriba, todo, 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 David, es el que tiene que hacerlo aquí, man, pero déjenme pasar, man, no se meta aquí, tipo, mejor, Marco, no tengo muchos, la verdad, tengo, bueno, ahí los puede ver, resubir del Fenix, munición, créditos extra y el otro no me acuerdo cómo se llama en español, pero es como, ¿cómo se llama mejor el que uno ruido con todas las bellas? No, el que uno ruido con todas las bellas. El resurgir del Fenix. No, no, pero yo mismo, re gusto, re gusto. Ah, re re gusto. Eso es lo llamos. Pero no se meta en el medio, man. Eh, tranquilo, güey. Es que vealo, es que vealo. Parándose la cara, güey. Es que vealo, vealo, vealo. Ma, eh, hola. Mejor, ¿qué estás haciendo, güey? Además, me quedé sin balas, güey. Quítate, quítate, quítate. Parece que se iba a echar a alguien, güey. Me quedé sin balas. Ay, qué, y eso ahora qué, güey, nunca parado. Dale. Hola, a ver. Chuchu, chuchu, güey. Chus. Qué buen. Paremos esta hora. Eh, agarro el huevo yo. Agarro el huevo yo. Sí, güey, yo voy a disparar a la pieza. Eh, David, usted espérese. Bueno, no, que alguien, David, usted espérese. David, espérese, espérese el trofeo de usted. Pues, por si acaso, si no le doy, usted le dispara. Hágale, hágale, pero váyase ya, güey. Leí, 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 ya, de ahí, de ahí. Y vámonos, entonces. Sí, sí, lo que vamos a hacer es que solo uno se va a quedar en el inicio. Por el, para el paso de la bomba. Para el paso de la bomba, entonces. Por aquello de que no lo hagamos bien, entonces, eh, el que está en el inicio nos rive a todos. Con el Sergio del Fenix. Pero es muy bueno ese chicle también. Espérese, 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 espérese. Espérese, espérese. Dale, dale, dale. Espérese, espérese. Sí, ya. Sí. Fui yo, fui yo, pero ya, ahora sí. Me salió algo a mí, no? May, may, qué asco. Madre, me compré la hora de que le dame una vida aleatoria. Me salió doble tiro y me dio... Me salió tiro a la cabeza. Me salió... Recarga rápida está aquí, ok. Madre, me he comprado, recarga rápida. Falta la biblioteca, eh. Falta el del rayo y el de la ventaja. Espérese, no maten, no maten. Esperemos a que el dragón pase. Ya pasó. Llegaron el central. Espere, espere, espere. Solo falta el del... Cuidado. Solo falta el del rayo. Que llegaron ahora, hermano. Que vaya el del rayo. ¿Cuál es tu chocolate? ¿Quién yo, eh? ¿Eh? No, es color del arma nada más, güey. Es rojillo y bata. Se orilla mucho, güey. Sí. Solo falta el del rayo. Madre, killer, si... Si tienes zombies ahí, matelos. Madre, David, venga a gustarle el rayo. Venga. Espere, venga a gustarle el rayo. Sí, a mí me gusta más... Me gusta más también el... Electric Cherry, pero... Nos toca aleatoriamente. Un 500 que duelen, man. Esto juega a zombies. Esto juega a zombies. ¡Cállese, hueputa, Mepo, que estoy hablando, man! Bueno, no, no hablo. No hablo, man. Esto juega a zombies. ¿Marco? ¿Marco o Marcos? ¡Marco! Los comentarios. Qué barato. Siempre lo leo, man. Ah, vienes, hombre. Qué mentiroso, man. La última vez que me metí... Le puse como... ...y ninguno me lo llevo, man. También le puse uno, man. Triste la cosa. Cojo chifunado. Listo. Pasamos de ronda, man. Eh, qué sigue, lo del huevo... Ok. A ver, la estrategia... Pues fue que, como Killer estaba en el inicio, al que le toque la bomba de maniquís, se la diga Killer. Entonces, así, ahorramos más tiempo. Ya, más un minuto. Chus, ¿entendió? Madre... Pero mucho desmadre, Madre de María, mucho desmadre, güey. No, no, pero digámosle, es que digámosle, si a usted le toca electricidad y después maniquís, perdemos demasiado tiempo. Y más que somos cuatro y cinco minutos, creo. Entonces, ¿qué es lo que pienses hacer? Entonces, digámosle, si a usted le toca electricidad aquí y después le sigue maniquís, entonces, para que usted no vaya hasta allá, y como Killer está hasta allá, entonces usted le dice a Killer que la toque. Ajá, ajá. Entonces, así ahorramos, madre, un hinchazo de tiempo. Porque como somos cuatro, tenemos menos tiempo que cuando lo hicimos nosotros tres. Y recuérdese que quedamos al límite como tres veces, madre. De hecho, todas las dos veces que lo hemos hecho, un segundo lo que nos queda, güey. Sí, madre. Madre, mejor el salvador. El burro gallo. No, pero madre, porque David el otro día tanque y ya tanque lo había tocado, enfermería, enfermería ha tocado. Tanque, enfermería. Todas 10 segundos y había que decirle cuál fue la que tocó y cuál era la que faltaba. Ya está. Ponen al huevo. Ponen al huevo. Eh, zombies quemados primero, y después a Franco, el que tenga Franco ahí. Eh, vamos a ver, ¿qué dice? De Marcos. Ahí algún día podremos jugar, a ver si nos falta alguno, si tiene buenos chicles. Sí, eso es lo importante. Que importa que sea nivel uno, nivel tres, que tenga buenos chicles, es afectado. Que estamos haciendo todos los, los Starek, Starek. Más bien, chul, si se me hagan mapas. No, 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 pero estos tienen un orden. Espérese, no maten, no maten, hagan pelota. David, no mate. Que es mejor haga pelota. No, no, sí. Pero es que esto es un orden, es un orden. Sí, es el de fuego a primero. Un hombre de Napalm. Un hombre de Napalm. Sí, sí, de ahí. Jale, jale en círculo a nosotros. Ajá, sí, sí. Pero venga, venga, venga. Para otro. Tranquilo, papi. Madre, pero vengan los tres aquí, electricidad. Ahí está el dragón. Sí, vienen, vienen, vienen. Llévalos, llévalos. Venga, venga. Tráigalos, tráigalos, tráigalos. Use el scooch. Ahí está, ese señor. Tranquilo, papi. Tranquilo. Eh, matalos ahí. Espérese, espérese. Tranquilo. Pero todavía falta, todavía faltan quemados. Todavía faltan quemados. Todavía faltan quemados. No, 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 no. No, 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 no. Ya está viendo, yo está viendo el chunche y no, yo todavía no está. Entonces, ¿cuál es el que se hizo? Porque se hizo uno, madre. Que no, ese es el de solo darle el fuego. Uy, Jota. Chus. Uy, jota. Me hubiera quedado, me verdad, que... ¿Por qué es...? ¿Está quemando? Sí, madre, pero aquí en enfermería. Sí, sí, pero no, entonces no. Esperemos aquí. Killer dando vueltas. Killer dando vueltas, babecito. Mis cobaros. Ah, no, Killer, ¿qué es de esta coordinación? Seas tonto. Ah, bueno, bueno, bueno. No, no vayas al dragón, güey, porque tengo aquí una pelotilla de zombies. Ah, no, pero venga aquí, güey. Para tener más posibilidades, quedan aquí el dragón. Porque nomás, después se anunciaron y quedan ahí. Ehhh, no, no, no. No, 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 no. Más, este es el paso más aburrido que hay, man. Veamos, recuerdan. Venga los conchitos. Ma, esto les voy a ir a dejar unos zombies, man. Creo que era tirar un chicle a ver si me sale y el chicle me pierde. Yo la cagué, uy uy, la cagué y saqué, eh, ¿cuál era? Siempre se me olvidó. Mira los focos, creo que es... Ojos ansiosos. Ojos ansiosos y la agarré, man. O sea, ya no, ya no lo puedo quitar, man. No, no, pero si usted, si usted no lo usa, no se le gasta. Usted solo cámbialo, no se le gasta. Vamos a educar eso. ¿Estás seguro, man? Si se gasta, man. Agarré. O sea, yo lo agarré, yo lo agarré, yo lo agarré. Si usted no lo usa... Creo que sí, man, porque ya arriba no me sale, man. Ya, ya, ahora Franco, 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 ahora sí Franco, Franco. Ya, ya está Franco, que se lo mate a Killer. Pero Killer, que uno por uno, no. Uno por uno es tratado. Eso va a ser bueno. Que nooo. ¡Conflictos! Conflictos de parejas. Qué mentira. Conflictos de parejas. Sara, aquí me recuerda... Aquí, en verdad, tú ten... Ok ¿O si? No, nunca le he oído ¿Y si? Si Que esto se pasa el duro No, le mata a uno nada más No, tío Si Si no, no, hasta ahora pasa aquí, no Man, lleva Vaya Draco Ay, man Este man ya no tiene más de lo que le paga la casa Ah, si, Killer, usted está tirando chicle, gong Madre, el siguiente mío creo que es Cadera en blanco, entonces yo ya no tiro más Ya no tiene más, gong Madre, hay un montón de zombies ahí, madre Que el madre de Franco lo haga para pasar esa hora rápida Mate, mate, Killer, mate rápido ahí, mate Mate, mate, yo le digo cuando está hecho Jajaja Ahí dale Harto ya de la vida Harto Samuel es un meme en el canal de Xuz Ahí está, ya, ya, maten a Escudo, maten a Escudo, maten a Escudo Maten a Escudo Cuerpo a Cuerpo Buena güey Ya listo, vámonos, 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 vámonos ¿Cómo ya? ¿Ya está listo? Sí, sí, madre, ahí, venga, llame al... El...el...el...el...el...el dragón Ah, pero...el...el...el dragón Llegó yo, yo lo podía haber hecho No le doy al malzón, yo madre No le doy al malzón, yo madre ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero...dí llame? ¡Mam, madre! ¿Por qué no le dio, madre? No me deja Está pensando No No, es cierto Gracias, Killer Te quiero Chuchu, no...no...no...no...no...no...máte ¿Qué quiere que me peguen entonces, madre? por puta mierda y esquiva loco va a tener un 300 ando con el modo sabio como es como es el modo sabio me cago en ese directo fue lo unico bueno en ese directo pero yo creo que hará coma mierda coma mierda toca hacer clip de esa hora yo con a ver a mejorar claro no no ahora si 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 mejor ahora si david acuérdese que usted para este paso es el que tiene que hacerlo todo prácticamente si ma usted es el del todo muchas gracias gracias pongo el huevo 3 3 3 no me jodas rápido 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 calvo me encanta el acento mexicano hay usted manda lo loco aquí está dando círculos deje de estar mamando ya necio calvo ay jajaja jajaja completamente extraviado si si te manda en el show de fondo yo sé que está en el show país pero no tanto no tanto que dicha no ahora yo no soy el que va a quedarme ciego con esas luces eh cuando volvemos al otro lado coges cubano no digale digale me informe cállese ma yo sé jugar mhm mamá no les doy ma como 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 lo diria ella jajaja 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 buena AMs horno mamá cierlatan fuera rubros un dia estamos con marlon y llego la por aténo y lo empezo a sustraven fue lo mejor de la vida madrilleros guadrilleros y le dicia lárgate gorda que si caes rebota y le di a mhm era el que gracioso mhm mas Yo no los dupero, madre. Qué mal parido. Madre, fíjense. Si el chunchi ya está, el casco. Eh, me sigo ya. Es que está exactamente a esa hora. Aquí no. Está por ahí. No está. Está aquí, está aquí. Qué guapo, madre. ¿Ya está el casco? No. No. Eh, di, pasemos rápido ronda. Sí, sí, es que ese es tontito, es tontito. Oiga, ronda aún sí, empezamos trofeos. Madre, killer. Estamos mejor que las esposas. Estoy jugando yo, papi. Qué cree. Bueno, el que lleva un caído. Madre, killer, vaya por el escudo. Madre, y saque chicle, madre. Sigue chicle, a ver si le sale, paga la casa, porque yo cuatro bebidas, horribles. ¿Qué? ¡Qué! ¡Glas Royale! ¿Qué? ¡Glas Royale! ¡Ya te vi! ¡No! ¡Qué guapo! ¿Qué sigue? Ya pues bueno son dos rondas, ¿verdad? ¡Ckkkkkkk! Riktofen está guiado por el instante de la zona 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 de la zona. No fuimos No fuimos Ven a darle alquiler Ronda 10 man, estamos bien siis Voy a ir poniéndole Killer usted ahí tiene Usted puede buscar la página Killer, por si acaso Los números están mal Killer, busquen ahí por cualquier cosa Por resguardo What Que busque la página de los chunches Por si acaso si los números de Alemania Que busque la página Que tengo yo están malos Eh, pero de esta hora ya están Ahi Si, porque yo metí una Valkyrie aquí hace rato Si, si, si Ah, está extraviado usted Oye, es que yo subí arriba de Maniquís Y el tubo no estaba Completamente perdido Necio Calvo Que está haciendo Eh, Mefur Se lo, se lo va haciendo, eh Si señor Va a caerme a electricidad Vaya, vaya usted a electricidad difícil Si tiene luz verde o tu rosa Hola Si, el maniquín no está Eh, luz azul Luz azul Luz azul Luz azul en enfermería Luz azul en enfermería Pero no tiene tubito El tubito está en, 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 en librería Luz verde en, eh Electricidad Electricidad, sí Muy bien Eh, luz verde Electricidad, librería Vean, en, en electricidad pongan Eh, electricidad Ah, Calvo Hágalo Dígalo, dígalo Ah, eh Eh, Dragon Command Calvo ¿Qué es el número? Electricidad es dos, Chus Listo Eh, librería Eh, supli depot ¿Es la hora de acuerda? ¿Pero vamos a tener calor? No se puede causar No hay línea No hay ruedas Ok, no hay ruedas Vamos a tener ruedas No hay ruedas Ah, bueno, sí, entonces sí tengo, sí, sí tengo la, los números sí están bien. Enfermería 2, ¿verdad? Dijeron. Sí. Ya está. Pero no hay luz ya, no hay ninguna luz. De hecho no hay ninguna luz en ninguno. Usted en electricidad puso 2. 2, sí. Algo hicieron ustedes. Hay que pasar de rondo. Algo pasó. Algo hicieron. Espera, 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 para que me rompan el escudo. Eh, chul, eh, no, chul. Sí, sí, yo creo que sí. Entonces, David, madre, vaya si estoy en el dragón y lo activo otra vez. No se puede, hay que pasar de rondo, madre. Sí, sí, pero para que esté una vez ahí lo hagamos al principio de rondo. Ah, bueno, y una es para que coja el huevo, porque ya en esta ronda se puede. Sí se puede ir en el dragón, pero no puede activar la electricidad. Ah, el generador. Ah, tiene que ir a librería, a librería, vaya a librería. Voy a irme con David yo para mejorar. ¿Dónde está la del dragón? Bueno, en librería, hasta allá al fondo, a la izquierda. Man, ¿cuántas veías en usted? Cuatro, madre, no tengo nada. Tengo cinco. Felicidades, güey. ¿Qué le voy a decir, madre? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que lo expulse del grupo? Sí, sí, activé una vez esa hora, pasamos. ¿Y ustedes ahí, qué se, una vez allá? Madre, aquí, madre, se subieron al dragón y no me esperaron, madre. Qué hijo de puta. Madre, chulo mucho, madre. Madre, te paras, madre, te paras. Mejor, mejor dígale al B-W-L-A que lo está yendo, que hagan un camp bien. Sí, sí, Marco, métase, madre, ya le mando mi ID. No, 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 espérese, para ver si se puede activar esa hora aquí en esta ronda. No, 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 todavía no, todavía no, todavía no. Eh, David, vaya el generador y le toca cuadro. Pero no se venga. Pero cuánto se... No me sale la acción, no me sale la acción. ¿Cuántos tiene, cuántos tiene? Madre, no escucho, David. David, ¿puede tocar el generador? No me sale la acción. Pero es que es solo dele, no sale la acción. Sí, ya lo toqué, ya lo toqué igual, de todos modos. Eh, bueno, nada, hay que pasar esa ronda. ¿Qué es usted ahí, David? Sí, yo una cojo el go. Pasemos de ronda. O sea, es... Activo el generador, cojo el go y me largo. Sí, aquí el generador, cojo el go y se viene. Madre, ¿cuántos hero lives tiene este... Killer? Enquilación, complete. Eh, activelo. Espérate, todavía no me sale. Pero que no le sale ninguno. No, 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 o sea, espérate, todavía no. No se activa. ¿Qué? En el generador. Ahí está. Armería es uno. Killer, enfermería es uno. Ajá, y vaya a Maniquís y pone dos. Ya, eh, Chus, eh, vámonos. Eh, ya, entonces el tú, yo creo que ya está afuera. Agárralo, agárralo. Agárralo, agárralo, para que yo tire acá. Eh, no, falta un... ¿Falta un número? Electricidad está en dos. Pero igual voy a verificar por aquello. Recarguen. Electricidad a dos. Algo están haciendo mal ustedes ahí. De Armería, de Armería, de Armería es uno, gom. Usted que puso dos aquí, gom. ¿Quién? Este Mad Killer, gom. Mad Killer, estamos mal, man. ¿Sí? Pero, Chus. Ya, ya, ya está, ya está. ¡Ya, cabrú! Almería es uno, gom. Sí, señor. Espérese, espérese, aviso, no mate todos, man. No, 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 dejemos uno, dejemos uno. Es que yo lo botó inyectado al hombre con la máquina, que broma, man. Es que yo lo botó inyectado al hombre con la máquina, que broma, man. Deja de ser que está ahí, chus, en la escalera. Espérese, espérese, espérese. ¿Y el zombie? Algo está aquí. Venga, compañero. Ya me ha quedado con el zombie, ya me ha quedado tirado por el escudo. Chus, ¿qué está haciendo? No, no, no. Va, para que me quite el escudo. Uy, madre. ¡POR FAVOR! ¡Quité, quite hoy, madre! Madre, lag. Vaya. ¿Qué están haciendo? No, no, puse el código, puse el código. ¡Kronos! Voy, Calvo, voy. Espérese, ¿qué estoy haciendo esto ahora? Bueno, tírenla, tírenla. A ver, tírenlo entonces, Calvo. Pucha. Tírenlo, no me jodas. Que grande kill es. Ay, man. Esto es... Ay, man. Nunca lo tiró. Es que, qué corero, man. Man, ese no hizo. ¿Qué haces con eso en verdad si yo puedo sacar monos? Si ya tiene monos Para que luego no los use Igual por cualquier cosa Nunca tiró Este jupón ¿Qué killer? Directo 5 horas Legal Aquí, directo Esperando a que Killer tire de caja Que jupón ¡Ah, vale, Killer, wey! Man, Killer, ya estuvieramos haciendo los trofeos, madre Estuviera... Estuviera haciendo The Revelations Ya, 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 ya Ya estuvieramos en The Revelations Brechi ¡Bringo! ¡Vamos, man! ¡Brechi! Una arma buena Brechi Brechi Yo si no encuentro que me salió Brechi ¡Nexio! Madre, veinte veces la he dicho ya, madre Me llevaría la arma de la ballesta Porque mejoraba revivir a los compañeros Sí, 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 puede ser Ya, ya la cara Ah, bueno, ya se lo sé, entonces Ya está llevando a Zaragoza ¿Quién era el médico? Estás loco, yo ya estaba llevando a Zaragoza Dread, tío, madre ¿Qué fue lo que le dijo? Negrofeo le dijo Negrofeo le dijo Negrofeo le dijo ¡Ay! ¡Ay! ¡Para la ciegas! ¡Ay! ¡Se me está calentando el play! ¡Se me está calentando el play! ¡Por favor, no! Escuché esa barra, ¿no? Por favor, no ¡Ting, ting! Madre, pero no me... Madre, madre, madre ¡Por favor! ¡Otra, madre! Madre, me sale la Thompson Madre, madre No, bazooka, no Con esta mierda Madre, madre Ya me cansé de haber vuelto Madre, pongo el link Eh, no, no Espere, si todos vayan al inicio Y cojan el huevo de dragón El puño, perdón Puño, huevo, huevo ¿Qué es eso no? El... Ah, la verdad Me siento, se me había perdido La recompensa acá No, pero te puedes quitar, por favor El mío, sí Nice Now I got somewhere Nice Nice Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok 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 Bichos, el que tiene más plata, vaya mande el papón Eh, yo le iba a decir, eh, ¿quién está aquí, Killer? Venga, dale un toque al zombie, venga un toque Venga, Killer ¿Aquí arriba? En... aquí A la mebrachis Ah, te han dado aquí un toque, es que voy a usar el puño para la pieza, el trofeo Machos, ¿ya me escucha, man? Sí No, 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 porque el dragón le va a disparar, el dragón le va a disparar Hágale, porque si no yo no puedo lograr No traiga el zombie para acá, no lo traiga para electricidad, lléveselo, lléveselo, porque el dragón queda aquí volando Lléveselo, para otro lado Para... Ah, ¿en serio? Ah, pero ya tiene el... Ah, Chus, esa arma se la tiene mejorada Ya me quité No, mae Es como un flyer, que raro Eh, Kille, ya, 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 se fue Eh, Chus, eh, no, David, ese ya está... Tranquilo, mae Tengo qué? La... arma especial mejorada La voy a ir a mejorar Ah, bueno No Acepten para iniciar la fase 2 Mh No, Kille, usted vaya al inicio Vaya al inicio De una vez vaya hasta el inicio Por si acaso, si sale... Si sale primero las bombas Bueno Mejoro yo, negro Mejoro yo, negro Mejoro yo, negro S Ching, Kille Mueen No, servicios uorsdag Si no lo dicen creo que no me encuentran, mae Uraa dumpaste Tere 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 ա� no hay que hacer nada aquí No, ya, ven, ascendió una vez por electricidad Madre, entonces vea Ahora que estamos, o sea, que podemos hablar ¿Cómo es que vamos a hacer los de las bombas? ¿Qué es el paso que más me preocupa? Hacemos lo mismo Usted las dos primeras, yo las dos segundas Y David la quinta y la sexta Ajá Las últimas dos Entonces, dígamosle, si a usted le toca librería y maniquíes Usted toca librería y le dice a Kieler que toque maniquíes Porque Kieler va a estar hasta allá Para que usted no gaste el tiempo de ahí Ir hasta allá, ¿entiendes? Maniquíes es inicio Maniquíes es el inicio Y aquí sale Departamento Stone Entonces, es así Escucha un momento, el que le toque inicio Es el que le va a decir a este tema de que la toque Ajá, esa misma O sea, para recordarme Vamos a ver Inicio Tanques Tanques estaba A la izquierda, ¿verdad? Subiendo a la izquierda Tanques subiendo a la izquierda Enfermería es Ahí Enfermería es Aquí a la izquierda Mae, David, mae Concéntrese, mae Sí, sí, mae Pero Vamos aquí Vea, eh Chus Vea, como, digámosle Como usted termina las dos primeras Ajá Usted, como termina las dos primeras Pregúntale a David ¿Cuál fue la última que le salió? La última Es que ese es su problema, mae Va a ser un montón de madre diciendo eso Es que, no, porque en ese tiempo yo estoy En ese tiempo estoy yo haciéndolo Sí ¿Y para qué quiere que le pregunte? Para que Pero, mae Abre la barra con Saque chicles Vea Métete en la barra con Necio calvo Mae, primero que el calvo aquí es usted No Ya, ya tengo pelo Para su información Venga, a ver Venga, a ver entonces Para tocar el botón Ay Y, pero, mae Este, mae ¿Por qué está ya? Si la bomba todavía no No es la que sigue Ajá ¿Y qué pasa si toca? ¿Y qué pasa si toca? Bueno, hágale, hágale Llorón Ah, no Pero tampoco se enojea Soldado ruso Madre Que alguien me da librería Tengo, tengo Yo voy a librería Tengo HeroLice Está bien Por aquello, ah ¿Cuál es ese? Este, mae También lo tiene Lo tengo yo, lo tengo yo, lo tengo yo Lo tengo yo Este, mae También lo tiene No, no El, el, el Soldado ruso, ¿dónde está? Lo tengo yo en librería Voy a ayudarlo Voy a ayudarlo Aquí yo Killer, véngase ¿Le disparan? ¿Le disparan a ustedes? ¿Le disparan? No, mae No, dispara, mae Es el de ojos verdes Ah, no, no Killer No, no Sí, sí Me está siguiendo bien Me está siguiendo bien Bueno, nada Que lo está en traves Le vendamos A ver Se cura me ahí la espalda Se cura me la espalda Se cura me la espalda No, dispara el arma especial aquí Eso es solo lo de rente Bueno, eso Eso ¿Y el soldado? Ufa ¿Cómo que me cubran a mí la espalda? Porque a mí es el que me está siguiendo Dale, dale, dale Yo le cubro la espalda Ok, si me alejo mucho Cambio de objetivo No, no, no Se van, se van No, no voy a cambiar de objetivo Ya, ya va para allá Ya, ya va para allá Listo Killer, killer Vaya el inicio Buena, bueno, bueno Listo De una, de una Hagámoslo de una Toque, toque, toque esa picha Toque esa picha Estamos Dale, dale Parece que no se puede Solo se puede una prueba por ronda No, no, no Ahí está Es que faltan las conversaciones Dale, dale ¿Por qué? Porque ahí en librería se buguea Entonces no O sea, la perdemos al propio O sea, se puede ver a ser de una vez Sí, sí, sí No, no, hay que pasar de ronda No, pero entonces ¿por qué no fuimos, guón? Porque allá se buguea, guón Vamos a buguear No entiende la Vamos y hay que reiniciar todo Entonces Si quieres Voy a recordar Esto ahora Súper de potencia ¿Cómo se nota? ¿The killer dónde está, guón? No, no Ah, bueno, bueno No, más bien Debería venir Porque si acaso Si toca Ah, no, no, no Quédese ahí Quédese ahí Quédese ahí Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Quédese ahí ¡Mate, mate! ¡Quité! ¿Qué ha movido? Yo vi por Kieran Madre chile, güey Mejor vengase, mejor vengase Mejor vengase Tú sabes que el dragón está ahí, más Ah, no, ya ahí, güey ¿Puedo ir a necesaria? Llega, eh Llega, llega Madre chile, vengase para acá Y si sale bomba, se va ahí una vez para allá Madre chile, madre chile De cuando viene, cógalo Este sí, va a tocar el mismo Madre chile, me voy a caer sin bala de la ruta Eso lo tenía que hacer desde un principio Pero está ahí Espérese, dejen uno Es que voy a... Voy a inaugurar Es que me estoy quedando sin... La bingo, madre Es que me estoy quedando sin balas No, madre Dí, madre, pero... Bueno, bueno No toquen el botón No toquen el botón, nada más ¿Pero qué voy a ir a hacer? A mejorar No tengo balas, madre Dí no, madre Yo tengo un lanzacos de estos ¿Y qué? No, no, no En esta ronda podemos hacer... ¿Y killer? ¿Y killer dónde está usted? Codex Cómo lo matan, no, por qué Cómo lo matan, no, por qué Cómo lo matan, por qué Si ahí se está mamando No, no, porque nosotros Los tres andamos en el dragón Okay, yo puedo defenderme con el arma oficial De aquí los más cracks Dale, de aquí No, no, me salen mis huevos, ah como que envidioso ¿está defiende al otro lado o no? no, no, no hace muchas balas y rescatándolo David, ¿dónde está usted ahí? en electricidad con killer yo le digo cuando toque el botón porque cuando toque el botón no son mis ideas de aparecer toque, 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 toque me dice dónde salió diga dónde salió rápido a lo mejor 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 no me gusta David aquí usted tiene que ir a disparar tiro yo el dragón no, 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 que tiro yo el dragón para recoger la pieza Chus, cuando usted tira al dragón usa el puño atrás, atrás porque vienen demasiados zombies, defiende con el puño. Chus, defiende atrás con el puño. le agarró una pieza ? Y si pongámoslo de nuevo para hacer el paso 3 Usted que hace con una bazooka Usted que hace con una bazooka Esta bazooka es lo mejor No me sale ¿Qué salió? Orbe Cuando ocupamos la arma especial Tengo una bala de ¿Cómo hay arma especial y bazooka? Es que jamás No se dan eso aquí Desde la Ok, la tengo yo Dispárele Ahí está, le pegó ¿Dónde está? ¿Dónde está? En librería Suba, suba, suba las escaleras Venga, venga David, espérale Rápido Está por aquí ¿Dónde está? Ah, buenísima, David Buenísima Espérale, espérale Se fue, se fue Que buena Se fue para tanque, yo creo Se fue para tanque, yo creo Sí, 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 parece Sí, sí, está en tanque Se fue No lo están dando mucho a zombie Se fue, se fue, se fue No le, no, no logré Se va para Estoy en inicio Se va, se va para el maniquí, se va para el maniquí Se va para el maniquí Ah, no, no está aquí ¿Ya lo tocaron? Listo, 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 listo Buena, 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 buena Play, buena Vamos, electricidad, vamos, electricidad Vamos, electricidad Ándale, ándale, ándale Si lo quita y morimos, perdemos los medios que tenemos Vamos, llevamos... ¿Cuántos sorpresas? Tres, ¿verdad? Tres, sí Los primeros... Bueno, por esa tristeza Great, ¿qué ha sucedido? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dije que me ayudaría Eh, Killer, está atento porque si salen bombas vayas directo a... a... a maniquí Está turista, man Yo necesito el de tres armas, man Eh, déjame la ver, venga Yo ya sé más, está llando Déjame la ver Por favor, que no salga el de la bomba Ah, Valkyria, Valkyria Al principio, al principio Activo ojos ansiosos, activo ojos ansiosos Espérese, espérese, espérese Todavía no, todavía no, todavía no Todavía no Está bien, jefe Al inicio, vamos al inicio Eh, si tienen el de... el de la... Hala, hala, patrón Si tiene el de la vida, el de la araña O Electric Cherry, no... no estén cerca de la Valkyria O quítese en las... 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 las granadas y ya está Eso es lo que te siren, Parcafolic Eh, me avise cuando lo activa, Mefor Eh, David, eh, Chus Eh, bueno, no, no, es por si acaso si nos van a cerrar Chus Usted que tiene monos también Madre, esté tirando monos, esté tirando monos Mono, 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 mono No tengo monos, bro No, no, espérese, espérese ¿Cómo que no tiene monos, bro? Ya, ya, ya lo tiré, ya lo tiré No, no, no No, no, no No, 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 no Madre, pero puedo activar el chicle, madre Voy a activar el chicle, madre Voy a activar el chicle, madre Lo voy a activar Actíbelo, actíbelo, actíbelo Chus, ¿se acuerda que hay veces que estamos en el Mr. Egg, madre Y yo le estaba dando con la arma especial a los... Eh, Chus Eh, se acaba el chicle, espera un toque y lo tira Ya se acabó Vale Ya no se ha acabado, wey Por aún, wey Usted me dice cuándo Tírelo, tírelo, tírelo Tírelo Venga, madre Mira, el último, el otro torfeo que viene, sí es bombas, entonces, de Figo vayase a la... ¿Cómo sabe? Porque ya es el último que falta De aquí, porque ya el último, el último de Figo, es el que hay que ir a la casa de Nicolani Tírelo Ah, vale, vale Venga Ah, madre, los cinco primeros son aleatorios, pero ese... Llega, viva, killer Si está a grabarle, rápido Chus, 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 tírelo, chus, el siguiente Para que se va a comprar los pedidos ¡David! Uy, madre ¿Qué hago? Me cagué Ya me di cuenta Me cagué Vaya, si no es para el inicio Hasta luego Ya las dos últimas, ya las dos últimas El que le toque a Mani Kid le dice a Killer, ¿verdad? Ok, ok Espérese para sacar... Eh... Toque la vara, Mefor Pongan atención Chus, usted los dos primeros Bombas, bombas Cállese, cállese Ok, a mí me tocó el primero, el segundo, ya le hizo Killer No, 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 yo le aviso, yo le aviso Al que vaya Dragon, no sé qué, no sé cuánto Eh... Ya, ya, ya Dele, dele, dele Suscríbete Eh... David, vaya y gale a Chus, ¿cuál es el siguiente? El segundo, para que vayas No, 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 electricidad Vaya electricidad, Chus Voy, voy, para allá ¡Vágame, chus! David, uno, dos, tres. Ajá, chus. ¿Lo tocó yo ya? ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! 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 ¡Bienísima! 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 ¡Sí, hombre! ¡Estoy jugando yo! ¡Estoy jugando yo! ¿Qué más quieres? ¡Vamos, man! ¡Ya vamos a la pelea, eh! Sí, vengase en electricidad. Voy a sacar al chicle, a ver si me sale algo. No, no, vámonos, tío, una vez a... a... al dragón. David, llama al dragón. David, aquí... aquí en este paso, usted es el principal, ah. ¿Pero ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? El que... donde solo salen soldados rusos, en la casa de Nicolai. Vale, vale, vale. ¡Uy, man! Yo no traigo SKU. Yo necesito más, yo necesito más SKU. Yo necesito más SKU. Pero... Casi me dejan mamando, man. Yo no traigo SKU. Entonces, yo de lejitos. Mira, me voy a cantar. David es el que tiene que ir ralentizándolo, man. No, además, estoy... Estoy nervioso. Sí. Bueno, eh... Yo ya no cambio... Sí, pero ya llevo ojos ansiosos. Ya con ese yo ya me quedo. Yo sí ocupo... Yo tengo que romper el chicle. Yo tengo que romper el chicle. Más bien, David, si usted puede... Ah, bueno, sí. Usted quédese con ese, killer. David, si usted puede sacar... eh... Ojos ansiosos igual... Igual usted aquí, o ya lo gasto. Yo no tengo que hacer. Me voy a sacar el de la minigun. Ajá, JJ es el de la minigun. Eh... Vamos, venga, vienen atrás. Vámonos, mejoren. Los que van a mejorar. Y vamos a hacer. Sí, yo me lo traje. Ágale, 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 ágale. Venga, venga. Tienen que activar el chicle todos juntos. No, ya no me van a mejorar. Vengan aquí. Toquen el chicle. Ya toqué yo. Si me dejaran. Me falta uno. Me falta uno. Me falta uno. Quítate para ver si soy yo. Hay que, hay que lo... Parar. Si soy yo. Madre. Ya, ya, ya. Uy, madre. Yo voy a estar solo tirando portales, madre. Porque me cae... La munición máxima debemos la para la última. Para la última. Madre, aquí por el casco también. Esto es lo último, esto es lo último. No se trae. No se cae. No se cae. No se cae de la... Tengo que ser puertas. Madre, yo solo tengo alas de la Raigoon. Arriba! 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 David, David, aquí a la derecha, David! A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha! Vea los a... Killer! Vea, es que vea Killer, vea los que están entrando y se quedan quietos Sí, pero igual no sé que aquí está Ahora no es el máximo Está, está totalmente dormido Me sento toda Me sento toda Totalmente ciego Vamos para arriba La última, ¿verdad? Todas Sí A ver No, no se estén moviendo de un lado para otro David, usted quédese de un lado Un poco, madre Hmm... caracol Ah, el del otro equipo, yo... Se juega para el otro equipo Bueno, ponganse serios Ponganse serios Vean, nos vamos de aquí Y todos llegan escudos frescos Y todo No tengo escudo yo, por cierto Sí, porque en el dragón Ustedes vieron ayer que Hay que ir a jugar esa bala, vámonos El del arma especial, el del arma especial El del arma especial, que lo coja No, 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 sino que defienda Vámonos, 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 vámonos Ya lo coge, ya lo coge, vámonos, vámonos Uy, mae, casi no paso, mae Eh, killer Pero tirate, mae Voy a tirar mono Voy a tirar mono para que usted coja la munición máxima Señor Yo tiro Ya, ya lo tiré, ya lo tiré, ya lo tiré, ya lo tiré Yo lo voy a tirar otro, por cierto Cuando se lo acabe de hacer Vea, hagamos esto, vea Matemos aquí Dejemos uno Eh, aseguramos y tienen Vaya Es que todavía no hemos completado el desafío No, yo ocupo otro escudo, vea, mi escudo No tengo absolutamente nada Si, si, no, 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 ya se resurgí de fin Llévelo, llévelo, llévelo Ma, espere, para poder sacar Los que no tengan escudo, rompese, ¿no? Oh, como lo rompo, como lo rompo Eh, que el zombie le pegue Ma, eh, ma, eh, voy a ir a comprarme una vida Eh, jale, me acompañen a jale esto a Nicolai Para ya estar en la batalla final Déjale, para yo compro la vida que está ahí No hay ni un solo zombie, me cago en todo, ma Aquí hay uno, aquí hay uno David, venga, pero David, ¿dónde está usted? Sígala, 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 sígala Estoy aquí con usted, ahí abajo Ok, como sé que no necesariamente, ahí me cubre Hágale Eh, ¿qué voy haciendo yo entonces, Mefor? Eh, trate de conseguir, conseguir SQ1 Ya, ya, ya Salgamos de aquí, David, vámonos, 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 David, vámonos, vámonos Vámonos, David, vámonos Vámonos, David, vámonos No, killer, killer Se va a morir, usa el dragón, usa el dragón, usa el dragón De nada, de nada, yo lo salvé, ya lo salvé, güey, ya lo salvé No tenemos casco, por cierto Eh, por eso, espérese, dejemos uno en esta ronda Dejemos uno, dejemos uno, ok, ok, dejemos uno Dejen uno ustedes Quiero Para, por si acaso, se ocupa mejorar, el escudo y el casco, listo El escudo Madre, joder, David, de verdad Madre, es que, David, por eso fue que ayer no, por eso ayer se murió y apenas empezó la batalla final Eh, no tengo escudo, no tengo escudo y me está pegando el fuego del dragón Ah, no voy a ir a agarrar el casco, no me llores Sí No, 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 no O sea, yo decía eso, yo decía eso Sí, es que, si el escudo solo sirve, solo sirve para, para que el fuego no pegue, nada más ¿Dónde es que está el escudo? ¿Dónde es que está el escudo? De abajo, mamá Sí, pero no, o sea Ay, sí, solo se ocupa por el fuego Necio, necio Madre, ahí se viene por acá algún ¿Qué es lo que va a hacer? Buscar el, el sombrero Ah Madre, killer, aquí estamos malísimos, madre Aquí estamos malísimos Cuadra, mueren, cuadra, mueren Está abajo, chis, está abajo, chis ¿Dónde vamos? Venga aquí Madre, killer, madre, yo me cago en su tata, en su primo, en su hermana, en todo lo que usted conozca, madre, lo juro Está aquí al fuego Ahí, dale Y casi me matan, o sea que ustedes son los ansiosos O sea Ah, no, a la par mía, guón Madre, eh, que le salga el calor de ambulante Eh, sí, sí, si quieres lo saco Porque el siguiente fijo es el calor de ambulante Dejamos un zombie Dejamos uno, dejamos uno Vamos a mejorar, vamos a mejorar Eh, espérese, espérese, que todavía están saliendo Todavía están saliendo Seguiremos uno, nada más Es más Yo creo que me voy a dejar matar para cambiarme las medidas, man, la verdad Esto no tenía perca abólica No cojan ese capún, no cojan ese capún Esto le ha sido un capún, no lo cojan el dedo Es el de los caras Madre, que demasiados zombies, man Madre, Mephor ¿Qué le pasa a Mephor? ¿Qué no habla? Bien, algo, espérese, man Eh, no maten, no maten, no maten Porque veo que son, o sea, quedan pocos Eh, Mephor tiene dos Uy, Mephor Tranquilo, tranquilo ¿Y la se puede comprar pides? Eh, tienen zombies, entonces Chus, quítese las Chus, eh, quítese las granadas esas Quítese las granadas esas de Ya, 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 me las quité Eh No me jodas Madre ¿Está listo? ¿Alguien querrá un zombie, por favor? Eh, ahí, no, que fuera tan difícil mantener un zombie Madre, si no me mata, si el zombie me mata, no me quita nada, digamos, lo chicle, ni nada No Sinceramente, creo que me voy a dejar matar, la verdad, para... ¿Qué me la chusca, así? Eh... Yo no, porque yo no tengo plata ¿Qué me acompaña a medorar? Espérese, espérese, yo voy, pero espérese para quitarme el escudo Y vaya mal, dragón de una Llámelo, llámelo, pero no se suba porque eso tiene un tiempo Que sí, no se... Ah, y eso mismo le dijo a chus Madre, eh... Killy, ¿usted no tiene ya paga la casa? Vale, dale, dale, pues... Pero si tiene resurgir, el fénix... Si tiene resurgir, el fénix, no lo cambie, no lo cambie Madre, chus, no, 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 no... Ok, ok, vámonos así, ¿verdad? Eh... ¿Qué le voy a decir? Eh... Eh... Madre, ¿quién es el que le falta el casco? Vamos, vamos... Ah, falta yo, falta yo Bueno, cuando venimos Vamos, 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 vámonos Ay, madre Bueno, yo no sé de Killy y Chus Mal, vamos si, tal No, 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 no No, 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 no... No, 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 no... Gracias.